SENTADO SOLO Como esperanza de los pobres prometida Andando solo bajo la llovizna gris Fingiendo duro que tu vida fue de aquí Porque cambiaste un mar de gente Por donde gobierna la flor Mira que el río nunca regaló el color Carito, suelta tu pena Se haga diamante tu lágrima Entre mis cuerdas Carito, suelta tu piedra Para volar como el sol sal En primavera Música En Buenos Aires Los zapatos son modernos Pero no lucen como en la plaza de un pueblo Deja que tu luz chiquitita Habla en secretos a la canción Para que te ilumine un poco más el sol Cualquier semilla cuando es planta quiere ver La misma estrella de aquel atardecer El asalgo del pico agudo Refugiándola al oscuro De la gaviota arrasadora de los surcos Carito, yo soy tu amigo Me ofrezco árbol Para tu nido Carito, suelta tu canto Que el abanico en mi acordeón Lo está esperando El asalgo del pico agudo Horamente La escena de la gaviota Y dijo que el abanico Cuau repente El asalgo del pico al oscuro Se acorde Stones Pori 총